Llegan desde tiempos remotos dotados de un poder irresistible. No tienes acento. ¿De dónde eres? De muchos sitios diferentes. Han nacido en épocas y lugares distintos. ¿Quién es el diablo dentro de ti? Somos parientes desde hace 20 años. Con el Maclao era mi pariente. No sé quién eres tú. Has nacido diferente a los demás. Todos te temerán. Querrán librarse de ti. Todos ellos tienen algo en común. Aunque te parezca increíble, ese tipo lleva arrastrándose por el mundo desde 1700. No es posible. No pueden morir. Un momento, Nash. Quiero respuestas. No puedes morir, Maclao. Soy Connor Maclao, del clan Maclao. Nací en 1518 en la aldea de Glenfinen, a orillas del lago Sian. Y soy inmortal. Un desafío permanente les empuja a enfrentarse entre ellos. Tú siempre serás mucho más débil que yo. ¿Qué puedes decirme sobre un loco de casi dos metros que se pasea con un espadón a la una de la madrugada por Nueva York en 1985? No mucho. Él no está solo. Al final. Solo puede quedar uno. Los inmortales. Solo puede quedar uno. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. We're the princes of the universe. Here we belong. Voting for survival. ¡Suscríbete al canal!